Sí, mi amor, ya estoy llegando Ismael, Manuel, Ángel, Andrés, José, Jonathan Se te juntó el ganado, Luz Ahora nos respondes ¿Pensaste que nunca nos íbamos a dar cuenta? Y yo como un tonto componiéndote canciones Ese celular que tienes, te lo compré yo Tú dijiste que te ibas a casar conmigo ¿Por qué me haces esto? A ver, ok, ok, ok Pero les voy a hacer una pregunta Y quiero que sean muy sinceros conmigo, ¿sí? Alguna vez en la vida Yo les he hecho pasar un momento Tan muchornoso y horrible como este No, ¿no es cierto? No es justo lo que me están haciendo Así que lo siento mucho Perdónenme, pero yo me voy Adiós No, 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 Milu No, 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 no No, 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 no No te dejes engañar Que no te das cuenta que son lágrimas de cocodrilo ¿Lágrimas de cocodrilo, Ángel? Tú, que has sido mi esposo Hayas vivido conmigo tantos años ¿Me vienes a decir eso? O sea, yo soy la mala de la película ahora Está bien, está bien Pero no te olvides de tus cositas De lo que has hecho tú ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te saque tus cuelitos al sol? Mira, no estamos aquí para hablar de mí, sino de ti Y por último yo ya cambié Si no, tú mírate O sea que Mientras yo gastaba dinero en ti Te llevaba a los mejores lugares Tú estabas con este infiel Y burlándote de mí ¿No? No, señor No solo se burló De usted Sino de todo Yo no te di nada material, Luz Pero yo te di los mejores momentos de mi vida ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? Yo sé, yo sé Que no hables así, por favor Que me vas a hacer llorar Me rompes el corazón Y, José No todo en esta vida es material Yo te quiero Y te quiero bien Te quiero muchísimo No solo los quieres a ellos, ¿no? Porque te recuerdo Que también está aquí tu entrenador del gimnasio Y este vaquerito que no entiendo qué hace aquí Bueno, no te culpo De que no sepas nada Porque tú nunca sabes nada Y, ¿saben qué? Ya me cansé de estar aquí Yo voy a llamar a mi amiga Y le voy a decir que me venga A ver, para que me saque de este lugar Porque, ¿sabes qué? Yo, esto, ángel Nunca Nunca en mi vida Te lo voy a perdonar Este momento tan horrible No tiene perdón ¿Sí? Así que Discúlpenme Pero me tengo que ir Adiós No, Luz, por favor No te vayas Si tú te vas y me dejas Te juro que yo me muero Por favor Por favor, te lo ruego No te vayas ¿Qué haces ahí? Levántate, Jonathan Por Dios No te pongas en ese plano Yo te dejé las cosas muy claras Por favor, deberías comprender Así que ¡Levántate! Mira, Luz Yo te hubiera perdonado Que tengas esposo Que tengas un sugar Un romántico Hasta este musculoso Pero un colágeno Por Dios, Luz Un colágeno Ah, y a mí me decías Que yo era el hombre Más joven con el que habías estado Y mira Todas mienten Luz, a mí no me importa Que hayas estado con todos ellos Por favor Quédate conmigo Yo te perdono Te juro que te perdono Pero quédate conmigo Yo no tengo entendido nada Por favor, levántate Jonathan, levántate y vámonos Mamá, ¿qué haces aquí? Salvándote de esta mujer ¿Cómo es posible Que usted haya embaucado A un jovencito? Pero él tiene quien lo defienda Así que le ruego Que lo deje en paz A ver, señora A mí me va a disculpar Pero ojalá Y Jonathan le pueda explicar Yo con Jonathan No tengo nada O sea Yo me llevo bien Es mi amigo Pero Creo que se enamoró Es él El que me busca Es el El que se insinó Yo jamás he tenido Nada Ni tendré Y espero que te quede claro Jonathan Yo nunca voy a tener nada Con su hijo, señora ¿Eso es cierto, Jonathan? Lo que dice Luz es verdad Pero yo sé que con el tiempo Ella va a llegar a quererme Te lo juro Ya, muévete Vámonos No, mamá Discúlpenme por favor todos Y discúlpenme usted, Luz No se preocupe Mamá, déjame Vámonos, camina ¡Deja! ¡Mina! Bueno Uno menos Quedamos cinco Cinco No te da vergüenza ¿Qué? ¿Inignación? Y es que todavía No lo puedo creer Que mis Cinco Amores Me hagan pasar Por este momento Tan Mucho Hermoso Por favor Pero yo Como todas las mujeres Fuertes Surgiré de las cenizas Como un ave fénix Y empezará Desde cero Y todavía Más dolida Ella Esto sí es el colmo Pero te juro, Luz Que voy a escribir La mejor canción De la historia Con esto ¿Qué les parece? Luz Y sus cinco amores Ay Cállate, Manuel Tú no tienes sentimientos ¿Saben qué? Yo no soy de las personas Que dan segundas oportunidades Así que no me estén llamando No quiero que mi celular Me suene Y salga el nombre De ninguno de ustedes Porque no los quiero ver Estoy muy resentida Y muy dolida Ay, amor Ay, Sofía No llores, amiga No llores Ay, Dios mío Todos ustedes son una basura Eso es lo que son Mi amiga Les quedó grande A toditos ustedes No, no No te merecen, amiga mía Son unos pocos hombres Tú eres mucha mujer para ellos Sí, mi amor ¿Y tu ángel? ¿Qué te pasa? ¿Por qué armaste Todo este teatrito aquí? ¿En qué estabas pensando? O sea, yo Ay, tú nada Mi amiga Nunca te va a perdonar Nunca Ni a ti Ni a todos ustedes ¿Me escucharon? A nadie le voy a perdonar Nunca les voy a perdonar Este bochorno Horrible que me acaban de hacer Sofía, perdóname Por no haberte hecho caso Yo tenía que haberte escuchado Desde el principio Sí, amiga Estos no merecen Nada Absolutamente nada Pero yo no te voy a dejar aquí Con estos trogloditas Vamos Vamos Hasta nunca, estúpido No, no, no No, no ¿Eh? ¿Viste lo que hace? Ángel Todo esto es tu culpa Ella no se merecía eso Ah, mira Ella no se merecía eso Pero nosotros sí, ¿no? Nosotros sí merecíamos que nos engañara Y sobre todo usted, don Ángel Porque usted es el esposo Y a usted sí le dieron Pero la cara de cachudo No sé ni cómo se siente Muy gracioso, ¿no? ¿Está molindo el chiste? ¿Qué no te han enseñado A respetar a un mayor a ti? No sé, yo a ti tendría cuidado Porque aquí sí hay músculos Así no Pregúntale a tu esposa Es un atrevido A ver, a ver, a ver Ya basta Aquí vinimos E hicimos lo que teníamos que hacer Y claramente Todos ustedes vieron Que para luz Yo soy el preferido Sí, vio como vivieron, ¿no? ¿Qué? Pero verdad que tú te haces ilusiones Vaquerito de Quinta Déjame aclararte algo A luz Me encanta el billete Y ese, el único que se lo puede dar Soy yo Ya basta Deja de hablar así Luz no es así Luz es una mujer linda Una mujer que necesita a alguien Romántico Que la ame de verdad Y ese soy yo Ay, por favor, por favor No me hagan reír Pero si se han visto en un espejo Viejos y feos Luz lo que quiere es belleza Y conmigo la tiene Así que Ya vayan despidiéndose de ella Mira, mira Remedo de modelo mal hecho Aquí El único marido de luz Soy yo Así que ya Todos se pueden ir despidiendo de ella Si los traje por acá Es para que se den cuenta Que el que manda Soy yo ¿Ok? 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 Así que me hacen el favor Y se me largan ¡Ahora! Sácanos si puedes ¿Qué creen? ¿Que no puedo? De eso estamos más que seguros ¡Suéltame! 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 No, no, no Luz es mía Luz es mía Luz es mía ¡No! ¡Lucia es mía! ¡Lucia es mía! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tu ves una pesadilla? Sí, mi amor Y la peor de todas Pero ya pasó, ya solo duérmete, estate tranquilo Mi amor, mírame Tú nunca me engañarías, ¿verdad? Ay, por Dios Nunca lo haría Hasta la preguntes, necio Ahora sí, déjame dormir, ¿sí? Y duérmete tú también Ok Mi amor ¿Por qué tu celular está vibrando? ¿Quién te llama a estas horas? Ah, es la alarma Ya duérmete, ¿sí? ¿La alarma? Ah, mucha alarma Seguramente me equivoqué Ya, duérmete Ok Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil